La muy fresita sacó sus ganas y mañana, ahora adiós, el odio de todos aumenta, te quiero vengar de la familia de tu amillano, sobre todo de José Ignacio, y, perdóname por haberte fallado, perdóname, el amor vuelve a nacer, te amo, Rosa Diamante, en sus capítulos culminantes, mañana, a las 8, 7, centro, aquí,